Los habitantes de la pequeña aldea de Venecia en el estado de Boyacá, Colombia, me hacen una advertencia. La carretera a Muzo, a donde me dirijo, hace meses que está bloqueada por un derrumbamiento. O sea, le estoy diciendo que es que la vía de Muzo está muy a cabal. Y aunque este camino es de vital importancia para el comercio entre estos pueblos, parece que nadie les hace caso. No dejan descargar la tierra de para abajo en la finca y de eso estamos inhabilitados. El paso para coches y camiones es completamente inviable. Pues espero que se pueda. ¡Halo! Pero para motos, al menos si son pequeñas, hay una posibilidad. Con una moto me diga, de esos, de estos, porque como no se pueda ir por ahí a Muzo, voy a tener que dar una vuelta importante, creo. Es que si no, tengo que dar mucha vuelta para Muzo, ¿no? Claro. Yo me lo quiero ni imaginar, tener que dar toda la vuelta. Yo voy a ir y voy a intentar pasar. Hombre, lo bueno es que hay casas todo el rato. Lo malo es que están abandonadas. Por Muzo se va ahí. ¿Tú me dices que no? Así que, sin más preámbulos, que sea, aquí está el deslave, lo que tenga que ser. Su puta madre. ¡Hola! No pasa, ¿no? Está difícil, ¿no? Tengo que esperar un momento que yo oye. Sí, digo, pero que está difícil, incluso sin maletas, ¿no? Ah, sí. A pesar de la vaina. Qué movida, ¿no? Cerrando la puerta, ¿cuánto alcanzo para estar? No, no se preocupe, tengo que pensar primero si quiero o no quiero. Ah, sí. Está muy difícil eso para mi moto. ¿Cómo? Es una miradita. Sí, sí, primero mirar. Hay un game over para la moto y depende cómo caiga. También para mí. La moto sin maletas pasa, pero hay dos puntos muy críticos en los que el sendero gira y el saliente me puede propulsar al abismo. Y hay un game over. Pasar paso, sin maletas. Lo que pasa que... O sea, el game over es muy importante. Entonces, es game over de todo. Así que solo veo dos opciones. O dar la vuelta y llegar a Muzo muy de noche y por una vía que a saber cómo está... Cuidado si estos chavales que están... O pedir ayuda. ...cruzando sacos de plátanos y de cosas, si me ayudan. Yo creo que sí. Es que no me apetece dar la vuelta, la verdad. Es una bombastia esto. Es una broma, ¿eh? Y tú, ¿ustedes en carga se dedican a pasar cosas o solo estas cosas que son suyas? Yo no podría contratar a alguien que me ayudara a pasar mi moto. Claro. ¿Sí? La moto pasa. El problema es que hay dos curvas ahí que si me desequilibrio, igual tenemos un disgusto. Sobre todo mi familia. ¿Va a pasar? Ve que le ayudo mientras llena los costales. Sí, pero la tengo que vaciar entera, ¿eh? Me va a llevar un rotejo. No tengo prisa, prefiero que lo hagamos... Ahorita, madre. La tenemos, la tenemos atrás. ¿Qué va? ¿Suave? Yo voy suave. Sobre todo ahí que no me vaya para la izquierda. Pero la vacío entera. ¿Cuánto tardan en hacer esto? Esto requiere de unas dos horas y media hasta tres horas. ¿Cada día que quieren? Pero con harta gente. Dos horas y pico y bastantes personas, claro. Bueno, les cuesta a ustedes mucho dinero, ¿no? ¿Y por qué no lo arreglan? Porque el alcalde se destrató. Se pasó a la gobernación, pero no ha venido nada. ¿Cuándo hay elecciones? Ya ahorita empieza otra vez a todo el mundo a saludar la bauta. Pues ya se lo van a arreglar, no se preocupe. Vamos. ¿Cómo te llamas tú? Elwin. Está buena tu moto, ¿eh? Elwin es mi socio para el cruce... La moto. Para el gran cruce. Vamos a esperar que terminen con los plátanos y vamos nosotros. Bueno, vale. Gracias, compadre. Con poder, con poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás ahí a poco bajando? Sí ¡Ajá! Vale, un poquito más ¡Suscríbete! 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 Hay que decirle al alcalde que arregle esto, ¿no? ¡Suscríbete! Muchas gracias a todos ¡Ya estamos casi! Ah, me van a traer las maletas y todo Qué grande Qué grande Un gusto de verdad, que les vaya muy bien, disfruten de las fiestas Chao, gracias Qué divertido, ¿no? Bueno, pues menos mal, porque era una vuelta enorme Llevan cinco o seis meses así, pobre gente, ¿no? O sea, tú fíjate el encarecimiento de los productos La pérdida de tiempo Hoy es domingo, además, o sea, está la gente en domingo Trabajando los domingos para que lleguen los plátanos Después de unas horas de incertidumbre Finalmente sigo mi camino como estaba previsto Dirección Muzo El centro neurálgico del negocio de las Esmeraldas Y donde tengo una misión Intentar entrar a una mina y poder hablar con los mineros Veamos qué sale Bueno, estoy ya a mil metros Ha bajado bastante esto El camino es muy bonito, muy agradable Voy tranquilo He dejado la enajenación un poco de este lado Mira la señora Chao, gracias Nos vemos Magísima, la familia esta Una mujer que va con sus dos hijos a Muzo Porque es la feria del ganado Hay fiesta esta noche Ya no nos faltaba Bueno, esto es Muzo A buscar posada Como ya Esta es la avenida principal Aquí está la iglesia Ah, ya, además estamos en fiesta, es que ahora Mucho cachondeo aquí, ¿no? Mucho fiestuqui, ¿o qué? Pues va a tocar hotel, ¿no? Buenas tardes Mucho ajetreo aquí, ¿no? Mucho jaleito Qué animal el pueblo este, ¿no? Buenos días Por decir algo Desde Muzo Esto es un tinto Que no es un vino tinto Es un café Que aquí le llaman tinto Entonces, estoy en Muzo Que es como el centro neurálgico Del negocio de las esmeraldas Tema apasionante Este es el histórico pueblo de Muzo Que como creo que ya he dicho tres veces Es el centro neurálgico Del negocio de las esmeraldas Colombia es el primer exportador del mundo De estas piedras Y las de mayor calidad Por lo que dicen Son extraídas de estas montañas Que nos rodean Esa es la razón principal Por la que llegué aquí hace dos días Y ayer estuve todo el día Haciendo gestiones Para intentar entrar en una mina Y ayer me pasé todo el día Conociendo el pueblo Paseando Y sobre todo Haciendo llamadas Para intentar Entrar en una mina Algo nada fácil Tengo que comprar Unas botas de caucho Y un casco Y aunque no está Del todo confirmado Que pueda entrar La verdad es que tiene buena pinta Y creo que lo he conseguido Entonces Me compro unas botas Un casco Y a ver Está el día feo Bueno, está bonito la verdad ¿No? Pero bueno Yo no me arrico Mi suerte Aunque mi negro No tengo miedo a la muerte Y tengo miedo a morir Y tengo miedo a morir Soy mi negro Joder, qué ilusión me hace esto, chaval Usted, qué raro, es conducir con botas de caucho Muchas gracias Luego nos vemos Qué gente más agradable Me ha gustado este país, eh No es fácil entrar en una mina, la verdad Y yo, en tiempo express, creo que lo he conseguido Obviamente, gracias a los contactos Que aquí todo el mundo me ayuda La historia, para acero a la corta Es que ayer llamé a algunos amigos en Bogotá Y entre unos y otros Parece que me han dado permiso para entrar en una mina Y para ello, tengo que encontrarme con alguien En un lugar específico Yo creo que voy por aquí bien Pero también os digo que esto está... no llevo mapa Me han dicho que hay una estación de servicio O dos estaciones de servicio que siga Y que cuando encuentre otra estación de servicio Empieza el destapado Es decir, se acaba el asfalto Y ya todo recto Esto es Muso Que ya lo he dicho 70 veces Pero vamos, como el centro neurálgico Del negocio de las esmeraldas, ¿no? Aquí viene la gente a comprar, vender Pues debe ser esta, ¿no? La otra estación de servicio El destapado empieza aquí Y por aquí son como unos 30-40 minutos, creo Buenos días Disculpa, la mina es por aquí, ¿verdad? La curva de los muertos Bueno, pues eso es lo... ahí es donde voy A la curva de los muertos Me han advertido que... cuidado con este camino Pues me acabo de marcar una salvada Se me ha ido en una curva De delante y de detrás Tristras ¡Hola! ¡Qué bonito! Mira el río Toma ya Hostia, pues baja la breadete Y en la curva de los muertos Si es que consigo encontrarla Me espera mi contacto A quien no conozco Pero que supuestamente Me va a llevar a la mina Bueno, me está esperando Para todo esto Creo que Fabián, ¿no? ¡Hola! ¿Sabe usted dónde está La curva de los muertos? ¿Dónde está la curva de los muertos? ¿Y usted es? Fabián Fabián ¿Cómo está? Bien, bien Llegamos Las esmeraldas de mayor calidad del mundo Históricamente Han salido de estas montañas Para extraerlas Se cavan galerías horizontales Y verticales Que se conocen como cortes ¿Usted ha hecho trabajo adentro? Sí ¿Y usted también? Sí, trabajo por allí también ¿Pero dentro de la mina también? Sí Ok ¿Y vamos a entrar a los tres? ¿Sí? Perfecto A uno de esos cortes me dirijo Junto a Fabián y Nacho ¿Y ahí dentro puede haber esmeralda? Como puede que sí Como puede que no Hay vetas que son productivas Y donde también buscan las esmeraldas Hay vetas que llaman las vetas machas Ahí no hay producción Ahora, rómpela A ver si hay algo Dejamos el río atrás Y empezamos la ascensión En busca de ese corte En el que Nacho y sus compañeros Están buscando esmeralda Subida buena Porque para poder extraer esmeralda Hace falta una concesión Por parte del gobierno Y aunque la mayoría de esas concesiones Están en manos de grandes compañías También hay pequeñas cuadrillas independientes Trabajando ¿Qué hay? Buenos días Buenos días Con permiso No hay más hombre Charlie ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Gracias Bueno, estamos haciendo un túnel Horizontal Esta tubería de aquí arriba Es la que bombea Aire o signo Para que no nos muramos Vamos a empezar a notar La respiración Diferente, la verdad Increíble Todo esto está hecho a pico y pala Claro A mano Este es el frente que está trabajando Este es el que está llevando Pues ya están ahora ustedes aquí Lo que están haciendo es taladrar Como os decía antes El gobierno ha ido dando concesiones A personas o a empresas Para poder extraer esmeralda ¿Aquí hay riesgo de que se caiga esto? No, nada ¿Nunca hay derrumbes allí? No Eso no es Por el tipo de roca No, está bien Está bien Pero en muchos casos Como este Los que trabajan en el corte Son cuadrillas independientes Al dueño de la concesión Este corte De un señor que Eso hace como 60 años Lo hizo Entonces Si ustedes ahora encuentran Se lo reparten entre ustedes ¿O cómo? No Esto tiene Al dueño de la licitación Tiene su parte Y ustedes la suya Y nosotros Y nosotros ¿Y qué porcentaje más o menos Se lleva cada parte? Hay un 40 Para los de la licitación Y un 60 Para los que trabajamos ¿Y cuántas horas le echan al día? Estamos iniciando A las 7 de la mañana Y se arriba A las 3 Y de momento Sin frutos Y como veis Lo hacen sin salario Apostando fuerte Por encontrar Esa beta Que les haga ricos O al menos Que les compense el esfuerzo Ellos saben Que van a encontrar Ahí la producción Pues están buscando O sea Están ubicando la zona Ya para llegar Puede que demore un tiempo O puede que demore un poquitico menos Sería buenísimo Que encontrara ahí A una gente ¡Claro! Sí Ya me queda Quiero trabajar Mi misterio ¿Cuántas horas dice usted que está así? Hasta las 3 de la tarde Su puta madre Con perdón Está usted fuerte Y eso que eso no es nada Falta el martell Falta el martell Para perborarlo Es el más drago Está usted fuerte Pesa la máquina esta Joder Mis respetos De verdad Bueno Vamos al río ahora A ver si hay gente Lavando tierra Para ver si encuentran Pequeñas esmeraldas Pero además De los cortes independientes Y de las grandes compañías La fiebre verde Congrega a miles de personas Buscando fortuna Entre los restos Que dejan los anteriores También vamos al río ¿Cómo se dice eso? Lavar Lavar A ver, explíqueme Guaquear Son los conocidos como guaqueros Que lavan piedra en el río En condiciones muy duras Y sin ningún tipo de salario Le decimos así Socavones Son cargas Muy antiguas Lo que nosotros buscamos Es Relavar Toda la tierra Que se encuentra en este sector Pero con la esperanza De que un día Una enorme esmeralda Les saque de allí Para siempre Y sí Ha salido esmeraldita Como ahí sí No para todo el mundo Pero sí ha salido Entonces eso es lo que buscamos Todos en este sector Estoy buscando la esmeralda ¿Qué tal? ¿Han tenido buen día? Ha habido mejor ¿Han tenido buen día o no? No, no ha habido nada De momento no No, pero Se va a seguir a buscar Hoy en día Las empresas No nos dejan trabajar Para sacar Como anteriormente Que era libre Hoy en día Toca lavar Lo poquito Que dejan ellos Son tierras ya Sueltas Lavadas Lo que llamamos Tierras estériles ¿Esto lo tiró La compañía hace años? Ya hace mucho tiempo Estamos hablando Más o menos De unos Más de 35 años ¿Y cuántos años llevan esto? Tengo 30 años ¿Y qué tal va el negocio? ¿Bien o no? No, sea nada Nada Y si no ya nos daríamos Pocito Sí, eso es lo que da Por ahí la quebrada Y lo que dejan Los lavados de tierra ¿Eso qué puede costar? Ah, eso no cuesta nada No vale nada Pero nos toca pasarla así Mientras pasamos El resto de días Que nos faltan Suerte Gracias Querido muzo Me voy con muy buena experiencia De aquí, la verdad Hace un día Mira que ha amanecido raro hoy Pero Se ha puesto un día espectacular Pues no te confíes tanto Que te espera un día muy largo Me dirijo de nuevo Hacia el norte A un lugar muy especial Llamado Las Ventanas de Tichichoke Pero por una ruta Que ya os adelanto Me lo va a poner muy difícil Nos vemos la semana que viene O eso espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!